La masiva manifestación que se ha desarrollado en Madrid este domingo ha vuelto a poner sobre la mesa la grave carencia en materia de vivienda que se vive en toda España. San Roque no es ajena a este problema y tiene una lista de demandantes de viviendas públicas que superan las 600 personas. Ante esta cuestión el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix ha reclamado a la Junta de Andalucía la licitación de urgencia de las dos promociones previstas en San Roque ciudad cuya construcción supondría poner en el mercado de alquiler un total de 177 viviendas. Para el primer edil la manifestación de Madrid es un síntoma de la principal demanda que existe en España. Recordó Ruiz Boix que hace casi dos años el gobierno de España obtuvo en Bruselas fondos Next Generation para la construcción de viviendas públicas en los municipios de San Roque y Jerez que en el caso sanroqueño se traducían en dos promociones que sumarían 177 viviendas para destinarlas al alquiler a precios de entre 300 y 500 euros al mes. Sin embargo la licitación que correspondía a la Junta de Andalucía se inició en abril de 2023 y quedó desierta en julio de ese año ya que señaló que el alcalde que las empresas constructoras consideraban que no iban a obtener beneficios con los precios de los módulos fijados por el gobierno autonómico. Estos precios se actualizaron en abril de 2024 pero la nueva licitación todavía no se ha producido. Ruiz Boix criticó esta lentitud y desidia del gobierno dirigido por Juanma Moreno Bonilla. Por eso vuelvo a reclamar la actuación urgente una actuación que yo diría ya por las necesidades que podríamos calificar de una actuación de emergencia por parte del gobierno de la Junta de Andalucía que lo haga acortando plazos que declare esta licitación con el apellido de urgente para que se puedan reducir los plazos de la licitación y que podamos tener con la adjudicación cuanto antes. Hablamos de fondos europeos que tienen que estar ejecutados antes de diciembre del 2026 y que por tanto si no se adjudican ya se pueden perder estos fondos y la Junta de Andalucía podría provocar el que no haya 177 viviendas públicas en San Roque gracias a la desidia a la dejade del gobierno de Moreno Bonilla.